No es romántico casarte en un hotel hundido en Singapur, con un cura resucitado y con tus dos hijas de testigos. Así yo sí que digo un sí para siempre. Hombre, no sé, a mí los para siempre se me han hecho un poco grandes de toda la vida, ¿sabes? O sea que tú y yo no vamos a estar para toda la vida. ¿Vamos a estar? Pues ahora, sí, un ratito. Juntos. Vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué quieres, que te firme un justificante? O podemos ponerle alarma en el móvil. Pues mira, yo siempre he sido más de promesas de amor eterno, ¿sabes? Mira. Levanta. De todas las mujeres que quedan en este planeta estoy enamorado de ti. Y no quiero que acabe nunca.